Y estoy segura que les encantan las orquídeas como a nosotros. Por eso hoy nos visita Jimena Portilla, representante de Ecoagenera, que abre las puertas a la exhibición más grande de plantas tropicales y orquídeas Garden Fest, del 16 al 26 de noviembre. Bienvenida en boga y como siempre nos encanta cuando ustedes nos visitan porque nos sentimos aquí como en una selva tropical, en el paraíso, en un jardín maravilloso y aparte que nos traen regalitos, hay que ser honestas. Y aquí cada una de las plantas que ustedes ven en estudio tienen nombre y apellido. Bienvenida en boga, gracias por visitarnos nuevamente. Muchísimas gracias Cintia por este espacio para que Ecoagenera pueda presentar toda esta belleza de orquídeas, plantas tropicales. Esta es una pequeña muestra de todo lo que nosotros tenemos preparado para este Garden Fest que vamos a realizarlo justamente desde el 16 al 26 de noviembre. ¿Cuántas especies, cuántas diferentes plantas vamos a ver en esta exhibición? Bueno, yo diría que más de 500 variedades entre lo que son orquídeas y plantas tropicales. Entonces, en sí van a encontrar una fiesta de colores en este Garden Fest. Perfecto. ¿Y cuántos expositores, cuántos stands, cómo va a ser toda la distribución de la información que van a ofrecer a los asistentes? Bueno, la bienvenida con un display que hemos organizado con cientos de orquídeas para que las personas puedan tomarse fotografías, para que puedan disfrutar junto con su familia. Y además existen diferentes puntos en sí de venta de plantas también para quienes deseen llevarse un recuerdito a su casa. Vamos a encontrar plantitas desde los 5 dólares. Y por supuesto, el cuidado, los tips de cuidado para cada una de ellas. Desde los 5 dólares orquídeas, para todos los bolsillos, para todos los gustos. ¿Y cuál es el secreto de mantenerlas súper bonitas? Porque, ¿sabes qué? Yo le voy a ser súper honesta. A mí me obsequiaron unas blanquitas y me ha costado realmente mantenerlas durante todo este tiempo. Han sido varios meses, pero con ayuda de mi mamá, que las ha cuidado como si fueran su nieta, como si yo le hubiera dicho, mira, te presento a tu nieta, las ha cuidado con tanto amor. Es que se mantienen tan lindas, pero debe haber algún secreto. Porque hay personas que les cantan, que les hablan, que no las podan, que les rigan poca agua. ¿Cuál es el secreto en sí? Bueno, en sí existen diferentes tipos de orquídeas. Hay algunas que se dan más en un clima frío, caliente, un clima intermedio. Entonces, la primera recomendación es que, por favor, seleccionen la orquídea que se adapte a su ambiente. En el caso de Guayaquil, por supuesto, orquídeas de clima caliente. Ah, perfecto. O sea, no es que voy y me gusta la amarilla. De pronto esa es para un clima frío o se me va a morir. No, no. Exacto. Pero aquí en el Garden Fest, las plantas que nosotros tenemos disponibles son todas para este clima. Entonces, en ese aspecto no hay ningún inconveniente. La segunda recomendación es cuánta agua deben utilizar, el tipo de luz que reciben. Entonces, todos esos datos y, por supuesto, el fertilizante. Esos son algunos de los puntos principales que se deben tener. Ya, y también pasa algo que a veces por el poco conocimiento sobre el tema, ¿cómo tratamos la floración? Porque a veces se cae la florcita, entonces nosotros decimos, ¡ay, se me ha morido! Maté la planta. ¿Cuál es el proceso ahí? Bueno, en este caso las orquídeas nos enseñan a ser muy pacientes. Una vez que la flor muere... Y ahora entiendo por qué llegó a mi vida la orquídea. A ver. Sí. Entonces, una vez que la flor muere, en el caso de las falenopsis, por ejemplo, no es que la planta se ha muerto. ¿Cuáles son las falenopsis? Este tipo se llama falenopsis. Ah, falenopsis. Este tipo de orquídeas. Ok. Entonces, una vez que la flor muere no quiere decir que la planta se ha muerto. Simplemente, aquí lo que nosotros tenemos que hacer para estimular una nueva floración es contar hasta el tercer nudito. Cada uno de estos son los nudos de la planta. Ya, de arriba hacia abajo. Desde la parte de abajo hacia arriba. Contamos al tercer nudo y cortamos la espiga. Esperamos un tiempo. Sí. Así dice mi mamá, en diagonal. Así es. Esperamos un tiempo y vuelve a florecer. Entonces, no es que la planta se ha muerto. Simplemente debemos dejarles su tiempo de recesión y volver a florecer. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo toma este... Más o menos unos cuatro o cinco meses para que vuelva a florecer. Las orquídeas florecen de una a dos veces por año. Oigan, qué vicia. La naturaleza es bendita. O sea, es cosa de Dios. Es que eso le ocurre también... O sea, somos seres vivos. Son seres vivos. Eso nos ocurre también a los humanos. A veces cuando pasamos una situación difícil, nos toma entre cinco a seis meses ese volver a florecer. Claro. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso es cosa de Dios. No hay nada que hacer. Y a ver, ya una vez que pasaron estos seis meses, volvió a florecer. Ahí el cuidado vuelve a ser el mismo. Continúa siendo el mismo. Empezamos todo desde cero. Sí, continúa siendo el mismo. El riego una vez por semana. Claridad, pero no sol directo. Y el fertilizante, como decías, son seres vivos. Y al igual que las personas tomamos vitaminas, las plantas necesitan también nutrientes. No es que solo el agua haya ahí, que florezca como pueda. No, hay que ayudarles con fertilizantes también para que las hojas sean robustas, para que las flores sean fuertes, resistentes. Y el mismo proceso es con las plantas tropicales. En el caso de las plantas tropicales, a estas les gusta más un poquito la humedad, más riego. Entonces, de estas estaríamos hablando de un riego unas dos veces por semana. Les gusta más la sombra, no son tanto del sol. Entonces, y en estas también son muy hermosas. Estas las puedo tener como, no sé, abajo de un techito, en el interior. Porque yo he escuchado que siempre es bueno tener este tipo de plantas en la entrada de la casa porque absorben la mala energía. Sí, y además de ser plantas ornamentales hermosas, el verde que tienen, los diseños, como puedes ver, las venitas blancas, o sea, son hermosas. Pero además de eso, también sirven para oxigenar el ambiente. Entonces, en temas de salud, siempre tener una planta es muy bueno. Claro, ¿no? Maravilloso. También hasta para las oficinas. Si usted tiene esos compañeros de trabajo que a veces tienen sangre pesada o mala vibra, póngales ahí una planta verde para que no las molesten más. ¿Cuáles van a ser los horarios, por favor, del Garden Fest? Bueno, les invitamos. Ya hemos iniciado hoy, 16 de noviembre, hasta el 26 de noviembre. Y va a estar abierto al público completamente gratis desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, todo el día. Y si alguien quiere pasar todo el día en los viveros disfrutando con las plantas, puede hacerlo sin ningún problema. Estamos ubicados en el kilómetro 24 y medio vía la costa. Recuerden que vamos a tener más de mil plantas en exhibición disponibles para que usted disfrute, para que pase un momento ameno con sus amigos, con su familia, y para que se enamore más de la naturaleza que tenemos en nuestro país. Nosotros también vamos a estar ahí. Muchísimas gracias por la invitación y por toda esta información importante.